Una ley que obviamente tiene como finalidad dificultar los despidos durante un periodo de tiempo, digamos. Creemos que es positivo, pero una coyuntura puede tener un efecto ayudando a contener los puestos de trabajo y la fuente de trabajo. Obviamente, insisto, en una coyuntura porque luego con el tiempo lo único que sostiene y le da consistencia al trabajo y permite crecer en su cantidad es precisamente el fortalecimiento del mercado interno, funcionamiento de la economía sobre la base de parámetros productivos con tasas razonables, con costos de operación razonables, con posibilidades de volcarse al mercado internacional y creo que allí es en definitiva donde se tiene que centrar la discusión de fondo y la preocupación de los distintos actores. Obviamente, esto creo que va a ayudar en tanto contempla una doble indemnización en caso de despido y eso obviamente va a llevar a reflexionar a un empleador que está en una situación que considera que la salida puede ser ajustar su personal. Lo cierto es que a esta altura del año acá en Santa Fe y esto quiero destacar, en general se ha mantenido el empleo, no tenemos una situación de destrucción de puestos de trabajo, inclusive en el primer trimestre el indicador que tenemos que el empleo registrado ha tenido un incremento de 1.4, es decir, para graficar, en el 2014 hubo una pérdida de medio punto del empleo de la cantidad de trabajadores registrados en la provincia. En el 2015 esa tendencia se revirtió porque levemente creció alrededor de 1.5, esa tendencia se mantuvo en general en el primer trimestre aún en este contexto. Bueno, creo que obviamente estamos en una etapa de definiciones y en función de las medidas que se tomen vamos a ir viendo cómo se va a desarrollar la situación del empleo en nuestra provincia.